Gracias, gracias. Gracias. Gracias, gracias, gracias. Hola. Gracias. 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 Chao. A la hora. Gracias, gracias, gracias. Buenas noches, ¿ Gonzalo, todo bien? Bien, mi maestro. Bueno, es un placer para mí, un honor, tener en el mini show este al maestro José María Mirá. Muchas gracias. Maestro, una cosa. Usted es un hombre humano, muy humano, lo sé. Hay una madre que me ha llamado la atención al entrar. Bueno, me ha llamado la atención porque vivo como un niño mocito diciendo que podría, podría usted, al enterarse que yo traía a Pianista en un programa de tanta audiencia, que se por el canal interaccionará. Entonces, de José Luis Moreno, quería que el niño toque el piano, que usted diera naturalmente su opinión de una breve actuación del chaval. ¿Puede ser? Encantado. Muchísimo gusto. Mónica, ¿tienes puede ir al muchacho este? Gracias. Aquí está. Hola. Pasa, pasa, sin miedo. Gracias. Muy amable. Bien acompañado, bien. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Gracias, Mónica. Muchas gracias. Gracias. Qué valoridad, que bien acompañado vienes. Bueno, este... Ya está, maestro, no mire al niño. Este... Bueno, díte, ¿cómo te llama, hijo? Miguel. Miguel, Miguel. ¿Y de dónde eres tú? De... A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, al público, así, cara, 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 a la cámara. ¿De dónde eres? De Huetotaja, Granada. De Huetotaja, de Granada, un pueblo muy bonito, sí. Pero vivo en Ojo, a Estados Unidos. A ver, que vives en Ohio, en Estados Unidos. Ah, amigo, buen sitio para estudiar la carrera de piano, buen sitio, sí, sí. Y, o sea, que dominas y hablas perfectamente. Pues no. ¿No? No. Ya, y... ¿y desde cuándo tocas el piano? Toda la vida de Dios. Toda la vida, ¿eh, maestro? De Dios. De Dios, claro, naturalmente. ¿Y qué es lo que nos quieres interpretar? Tocata y fuga de Bach. Tocata y... Tocata y fuga de Bach. Bueno, pues si no te vas, aquí está el piano. Siéntate. Si quieres, naturalmente, hacer una pequeña dedicatoria a mamá, a una persona que tenga ese cariño o ilusión en hacerlo. Bueno, vamos a ver, ¿cómo es tu mujer? ¿Tú estás casado? Sí. ¿Y tienes familia? ¿Tienes hijos? Un hijo, mayor. Pequeño. Mayor que yo. Bueno, pues aquí tienes el piano. Cuando te apetezca puedes empezar, ¿eh? Muchas gracias, maestro. Sí, sí, sí. Contemporáneo, este. Estiramientos. Sí, sí, sí. Pequeño. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Qué te ha parecido la ejecución? A mí la ejecución me parece una barbaridad, pero un par de hostes se le da desde niño. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí. Sí, sí. Sí, sí. 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 Y luego también daba capón ese, se sacaba el dedo así, se lo chupaba y le pegaba a Jesulín, que tenía poco pelo, y dijo, Jesulín, ven aquí, ven aquí, ven aquí, ven aquí, ¿qué has hecho? Y le niñó un capón y todo, se lo veía a la cámara lenta y dice, ¡ay! ¡Qué pedazo de capón! ¡Qué pedazo de capón! ¡Qué pedazo de capón! Jesulín con todos los sesos por aquí, todos los compañeros, ¡la ha matado, la ha matado, la ha matado! Y fíjate que era un hombre que salía de ahí, estaba deseando, porque tenía un sentido del humor, un día se encontró, como era cura, pero le salía gente a la calle y decía, por favor, por favor, hace cuatro días que no como, y dice, pues ya te puedo bañar, macho, ya te puedo bañar. Le decía a la gente, con un sentido del humor, humor negro, pero humor. Y el tipo ya estaba deseando salir con él, porque el tío tenía, al recreo, si eres al recreo, todos con el padre de la vida, y decía, a ver, 11 chicos para mi equipo, loco por salir con este hombre, le dejaba fumar un cigarrito, y yo voy a remedarlo, voy a acordarme de él, Mónica, si eres tan amable, ¿me puedes traer algo? Muchas gracias. Gracias, Mónica. Muchas gracias. Voy a, maestro, voy a vestirme, disculpe, con Sotana. Gracias, Mónica. Y digo yo una cosa, ¿quién se hace cura con Mónica, eh? Nada, hay que tener mucha fe, ¿verdad? Después de ver a Mónica hay que tener mucha fe. Cariño, este, lo más raro que tiene un cura es la bragueta, porque, sí, sí, porque es muy grande, y que, si quieres tú abrocha por un lado y yo por otro, ¿eh? Vale, ¿vale? Te metió un base ahí, eso, de gracias, señor. Vale, no pasa, no pasa nada, no pasa nada. ¿Tienes algún pecado? Alguno. Yo te lo he perdonado todo, ¿verdad? Está bien. Chao, mi amor. Bueno, yo recuerdo cuando este hombre salía al púlpito, porque, ¿cómo cambia uno con esto, eh? No, sin pantalón le quedó mejor, eh, queda mucho mal. Tú vas a hablar con un simple sorte, de, ah, tú a mí, te para un taxi o una ambulancia. Bueno, entonces, yo recuerdo que él sabía... Tengo un libro de castigos, ¿vale? Bueno. Vamos, ¿qué soy? ¿Soy pareja, de hecho? ¿Pareja, pareja de hecho, novios, o venís aquí de... ¿Estáis de liga? Pásate luego por la sacristía y hablamos, eh. Hablamos. Esa mano, esa mano que te pierde, lo encuentro. Esa mano que te pierde. Diablo, bueno, vamos allá. Bueno. Yo recuerdo cuando salía al púlpito y daba clase de religión, cómo le cambiaba a este hombre la voz hasta el semblante. Era como el exorcista cambiaba constantemente. Entonces, salía al púlpito y nos decía más o menos así, que, Gregorio, ¿tienes un poquito de tu música? Gregorio. ¡Hijos míos, hermanos todos! Y me aquí hoy ante vosotros para explicaros una vez más el milagro de Ababurgio. ¡Hallá va a ser Ababurgio penando en el desierto, sin más ropas que su sombrero sobre la cabeza! Cuando encontróse al demonio en forma de mala y perversa mujer, y díjole... Ababurgio. ¿Dónde está la meca? Ababurgio. Y Ababurgio dijo la... Por allí. ¿No contenta con esto la mala y... Perversa mujer. Díjole... Ababurgio. ¿Dónde está la meca? Y Ababurgio dijo la... Por allí. Ababurgio. Y cogiendo el sombrero con su mano... Puso el sombrero en su cajante sitio y dijo... Aleluya, aleluya, cada uno con la suya. Y el sombrero no cayó. Maestro, gracias. A mí me gustaría decirles hasta luego, reuniendo aquí en el piano a dos grandes amigos, con una bonita canción. Me hubiera gustado un sueño mío, que estuvieran cantando esta canción, Alberto Cortés y Rafael juntos. ¿Me intentamos, maestro? ¿Me intentamos, maestro? Te llegará... Te llegará una rosa cada día... Te llegará una rosa cada día... A un rote de tiempos de aventura... A un rote de tiempos de aventura... A un rote de tiempos de aventura... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!